PRODUCCIONES DJ DIABLITO Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás soñándome ¿Es culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor, miénteme Necesito quererte Convénseme Siénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Quisiera morirme Cuidme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas Y a través del vaso ya miró su cara Las ganas de verte no se van con nada Solo tú lo hiciste Mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Con la decepción Con la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que tú he vivido Dime que el dinero, tú sabes de pena A los cuantos grados me olvido de ella Y ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Oye esta canción Inconfundible ¿A ti te está pasando lo mismo que a mí? Se lo siento yo de su mirada Se lo siento yo de sus cabellos Se lo siento yo cuando se van Y la veo con sus compañeros Siento una distancia entre tú y yo Que no se para Y esos son mis celos Que me cegan la mirada Malditos celos Que me atormentan cada noche en nuestra cama Yo sé que no eres feliz por tu mirada Pero esos celos me están destrozando el alma Malditos celos Que me atormentan cada noche en nuestra cama Yo sé que ella no es feliz por su mirada Pero esos celos me están destrozando el alma Malditos celos Tú vives en un dilema Yo sé que aún estás enamorado Es un imposible Es un imposible piensa Que no comparto mi amor con extraño A veces quiero olvidarla Pero es difícil, no lo puedo negar Quiero ser el fantasma Que bañe tu mundo Pero sin ti no soy nada El amor entre tres solo destruye el alma El amor entre tres no comparto en mi cama Te amo con la fuerza del mundo, pero anda Decídete ahora tú a mí, no me engañes El amor entre tres es una fina vaga Que traspasa de a poco y mata la esperanza Yo sé que tú lo intentas, pero esa es tu cruz Decídete ahora tú y yo Por ella y tú Se acabó el abuso No me digan nada Bebo como un loco Bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer Un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito Déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Por ella Óigame compadre Abro otra botella Que estoy llena amarga Que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre Usted que me entiende Cuéntenle a la gente de mi sufrimiento Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente mueve Estás hecha pa' mi y tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi y tú me resaltas Dice No tiene amigas, tiene pura conocidas Y a aquella IT no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán Cosa viene, cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Baby, feliz es su plan Espera lo que le dan buena, mala a ti Tan, anda suele y sin tan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me la pasas Oye, es que tú tienes una amigada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi y tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi y tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta o me peleas Si me buscas te vestí cartier De arriba a abajo pa' que luzcas La posición que tú tienes no la tendrás otra nunca Que es besar mi ex Si solamente somos tú y yo 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 Lo que podemos hacer es De los temores de la vida no se vive Y yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pides Siempre y cuando te quieras conmigo Si no es amor entonces que sea sexo Soy el reto que come de tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dice que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llenas de besos Lo malo que me encanta con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paso Oye que tú tienes una mirada que me encanta Baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi Tú me resaltas Tú me dejas entrolar entre tu navega mami Tú me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi Tú me resaltas Tú me resaltas baby Como nadie me lo hace Eres única Eres única Eres única Eres única Eres única Eres única Tres envidios de mi cama Tus envidios en el cielo Y yo tocándote Elevándote Que eso es la última vez Me miras a los ojos Te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento Y me duele saberte Tenerte en poca ropa, me quitas el sueño Aunque nada es en serio, de ti me siento relleno Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes de que el botón te abroche Hagámoslo como lo dimos noche Y si no volvemos a ver Pa' que nadie se opeche, cambiamos de hotel 1221 She know what I'm talking about Yo, Dice They still die to me No Boys I'm calling into you, baby Even the electricity can't get back to what I feel When I'm with you, ooh, baby Even though my ghost fire, now I see through You give me a feeling, feeling so strong I know you've been treating, treating myself up So let me get for you, ooh, baby I'ma love you differently I'ma give you electricity, I give it to you And even if I could, I would've turned on you And I would stop the world for you, you know I wanna let you know I'll never let this feeling go This love has no ceiling, I cannot deny Even if I could, I wouldn't turn on you And I would stop the world for you, you know I wanna let you know I'll never let this feeling go This love has no ceiling, I cannot deny All I see is you, baby Light awake and in my dreams I see your face so vividly Don't know what I'd do, ooh, baby You only saw a friend in me I'd be a bit too sweet You give me a feeling, feeling so strong I know you've been treating, treating yourself wrong So let me get for you, ooh, baby I'ma love you differently I'll give you electricity, I give it to you And even if I could, I wouldn't turn on you And I would stop the world for you, you know I wanna let you know I'll never let this feeling go This love has no ceiling, I cannot deny Even if I could, I wouldn't turn on you And I would stop the world for you, you know I wanna let you know I'll never let this feeling go This love has no ceiling, I cannot deny You feel electric, baby So electric, baby Wanna let you know, let you know You think I'm ready, baby You think I'm ready, oh Electricity, I'm falling into you I feel electric, baby So electric, baby Wanna let you know, let you know You think I'm ready, baby You think I'm ready now Electricity, I'm falling into you And even if I could, I wouldn't turn on you And I would stop the world for you, you know I wanna let you know I'll never let this feeling go This love has no ceiling, I cannot deny Even if I could, I wouldn't turn on you And I would stop the world for you, you know Sonando fuerte DJ Diablito This love has no ceiling, I cannot deny This love has no ceiling, I cannot deny To my lord has no ceiling, I cannot deny This love has no ceiling, I cannot deny Youcaro who has no ceiling, I cannot deny Well, if I could, I would, I cannot deny Gracias por ver el video